hola qué tal cómo están queridos amigos queridas amigas de las redes sociales les habla una vez más su amigo carlos guido estamos en pantalla observando el interfaz de uno de los mejores automatizadores de radio me refiero al software radio dj la versión 2.0.0.6 este software es completamente gratis o sea es free con código abierto disponible para todo sistema operativo para windows 7 windows 8 8.1 windows 10 en todas las versiones es mejor tener un software así que estar tal vez teniendo un software que no cumple tal vez quizás con las expectativas o tienen fallas con las actualizaciones del sistema operativo en este caso del windows o del linux ok en esta ocasión voy a responder a una pregunta me decían carlos guido cuál es el mejor automatizado de radio yo les dije que todos los automatizados son muy buenos pero hay otros automatizadores que tienen más desarrollados los instrumentos de trabajo o las herramientas de trabajo que eso facilita una buena programación en la radio una buena automatización profesional en la radio y uno de los automatizadores valga la réplica la redundancia de la importancia del software es el radio dj experimente con el radio dj y no se van a arrepentir y tengo varios tutoriales sobre el particular en esta ocasión he estado importando desde mi unidad de disco a la base de datos algunos algunas canciones que no tienen derechos de autor para mostrarles el motivo de este tutorial el motivo de tutorial es como insertar a pisadores sellos identificadores o voz seca encima de una canción pero en simultáneo de manera instantánea por ejemplo hay esta canción por ejemplo vamos a colocar gloria postrera cualquiera ustedes se dan cuenta aquí vamos a bajar un poquito más se dan cuenta por este lado en el número uno dice que es función poderosa si voy a dar doble clic me va a abrir los detalles de la canción no tiene weeper aún todavía recién lo voy a colocar pueden colocar una imagen pueden colocar algunos detalles si lo dan doble clic ahí en la canción le salen los detalles si dan doble clic donde dice no es weeper significa que no hay es weeper no hay sellos no hay pisadores conforme lo llaman en el si damos doble clic aquí me va a llevar para ubicar nuestros pisadores aquí están los weepers y yo no tengo nada ahorita no lo tengo nada lo que voy a hacer es voy a importar a la base de datos esta de aquí lo voy a dar en simultáneo también puede ser un voice tracks lo que quiere decir pues grabar en simultáneo aquí mismo diciendo algo que lo puede identificar no de manera instantánea ok voy a importar los los pisadores importar todo un directorio esto debía ser hace rato pero no hay problema sellos pisadores es el weeper no 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 me está equivocando es aquí no es está bien importar directorio aquí vamos a colocar es weeper pizadores aquí van sellos y vamos a importar la carpeta si debía proseguir debe tener ya una carpeta entera de pizadores en su unidad local de su sistema operativo si no también puede importar pistas de manera unitaria vamos a ver aquí producciones omega aquí tengo pisadores toda una carpeta lo voy a importar el directorio estoy hoy ya mostré en nuestros anteriores tutoriales pueden revisar los tutoriales del radio dj como instalar el radio dj como convertirlo en español como hacer la configuración es para una radio como ecualizar como comprimir como importar música como importar los sweeper este de aquí como hacer la rotación musical como insertar publicidades como hacer la programación automática tengo casi de todo de rayo dj en mi canal de youtube solamente suscríbase para actualizaciones ok aquí ya debe estar y los sweeper que acabo de insertar sellos pisadores son tres pero aquí no tengo el nombre del artista lo voy a dar clic derecho lo voy a hereditar de pista también tengo esta este el artista es la voz de nuestro amigo martín martín mora si usted quiere un trabajo de martín mora también lo puede hacer es la voz de martín mora vamos a colocar es la voz de él identifica la estación de omega pueden hacer las correcciones así los detalles todo martín mora ya está listo estos son los pisadores ahora lo que vamos a hacer en esto en este momento es vamos a colocar los pisadores de manera instantánea de manera simultánea también lo pueden hacer aquí lo pueden hacer aquí pero para ahorrarse tiempo mejor es insertarlo aquí quitar los pisadores o insertar los pisadores en las canciones o pueden ser un voice tracks vamos a doble clic aquí en dice no es sweeper no es sweeper pero yo lo voy a colocar es sweeper doble clic ahí y y les va a llevar a los pisadores directamente si no los lleva a los pisadores directamente dan clic donde dice es sweeper y van a colocar el término pisadores generales ellos pisadores ustedes estos de acá las subcategorías y las y las respectivas especificaciones lo tienen que diseñar tengo otro tutorial sobre eso revise y aquí te da la opción que pisador quiere si nos puedes escuchar internamente aquí está contigo radio omega ya puedes escuchar cuál te prefieres bueno vamos a insertarlos de acá lo vamos a dar donde dice agregar agregar ahí y automáticamente se va a agregar dice martín pisadores radio omega vamos a escuchar esta canción está contigo radio omega gracias por inviar a tu hijo amado jesucristo se dieron cuenta se dieron cuenta el pisador ingresó al inicio de la canción o sea en el intro en la parte instrumental de la canción o en unos segundos antes que inicie la música ingresó el pisador vamos a hacerlo nuevamente aquí le voy a colocar ahora esta y le voy a dar un clic donde dice donde dice agregar aquí agregar vamos a tratar de bajar agregar y ahí está aquí también lo voy a colocar en un pisador el tercer pisador lo voy a dar a agregar y aquí esto lo voy a borrar porque quiero que siga la siguiente canción ahora si le voy a dar clic en el aire radio omega como pueden ver este es de manera simultánea aquí le vamos a colocar vamos a poner otra 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 música no buscar vamos a tratar de poner otra música adoraciones tropical estoy en adoraciones en cumbias vamos a colocarlo manantial de vida ministerio este ministerio lo vamos a colocar este pisador agregar como pueden ver está ahí en el aire radio omega entonces ya agregué los pisadores estás conectado a radio omega vive tu música ahora no solamente pueden agregar ahí pueden agregar su voice track si ustedes tienen un voice track grabado pueden hacerlo diciendo este es lo mejor de gloria postrera entonces dando clic y dan esa grabación donde tienen lo hacen de gloria postrera o esta es la grabación esta es la última música de Rakim y Ken de etcétera de lo que ustedes plazcan pueden hacerlo pueden utilizar en instantánea valga la redundancia un sweeper o un voice tracks en esta oportunidad les enseñé con un sweeper pero el método para los voice tracks es igual es igual ok bien vamos a colocarlo manual porque estamos trabajando de manera manual queridos amigos queridas amigas vamos a hacer más tutoriales del radio DJ software es que cuesta muy caro muy caro y no tenemos tal vez esto el dinero para comprar un respectivo software de automatización de radio o quiere un software para su bar o para una actividad social el radio DJ es lo ideal lo recomiendo es muy buena tiene muchos aspectos tiene el procesador de audio que es importante para mejorar el audio tiene tiene este la el control automático de ganancias que está deshabilitado lo puedo colocar en fuerte ahorita puedo hacer mi mis valores preterminados en el procesador de audio en el ataque en el radio en el 3 log 3 hall en el gain en el release es importante este medio este software no sé por qué no aprovechan no aprovechan aprovechen ok queridos amigos eso es todo hasta la próxima suscríbanse a este humilde canal bye se cuida y no aprovechó no aprovechó no aprovechó Gracias.